La filosofía siempre me ha cautivado, siempre ha sido una materia de mucho interés para mí. Terminé la licenciatura en filosofía y por supuesto que quería seguir estudiando, profundizando más. Lo que más me ha gustado de la maestría en filosofía es realmente cómo nosotros podemos cultivar nuestro pensamiento reflexional sobre la cultura, la sociedad, la religión, los hábitos, las costumbres, la ética, que son los temas fundamentales también de la filosofía, el lenguaje, es decir, qué incidencia tiene por ejemplo la lógica y otros tipos de asignaturas que son propias de la filosofía. La unidad académica de filosofía con este programa es un programa consolidado de aproximadamente 25 años que se fundó. Tenemos una planta de maestros igualmente consolidada, el 90% con doctorado y el otro 10% con maestría. De ese 90% tenemos un 20% de profesores en el Sistema Nacional de Investigadores y un 60% de profesores en el PRODEP. Los invitamos a formar parte de esta maestría en filosofía teórico práctica, puesto que es una maestría que fue actualizado en el plan de estudios. Esta maestría cuenta con dos ejes de investigación. Por un lado está el eje teórico, por el otro el eje práctico, contando con algunas líneas de investigación que coadyuve para su mayor interés laboral. En la línea de filosofía teórica nuestro énfasis está dirigido al análisis de los temas epistemológicos, de hermenéutica y de lenguaje, metafísica, filosofía política y moral. La línea teórica se va a dirigir especialmente a la fundamentación, a la teoría del conocimiento, a establecer cómo pensamos, cuáles son las estructuras, los elementos básicos para desarrollar el pensamiento, qué conocemos, cómo conocemos, cuándo y hasta dónde podemos conocer desde el punto de vista racional. Complementado con ese segundo eje temático que sería, y asignatura, que es hermenéutica y lenguaje, donde trabajaríamos las teorías hermenéuticas, las teorías interpretativas, los problemas de la comunicación desde el punto de vista del lenguaje, ya sea desde el orden del discurso escrito, como desde el orden de la estructura lingüística, y finalmente, pues el problema de la filosofía de la ciencia y la moral, que realmente son temáticas de la filosofía práctica, de la filosofía de la acción, pero que aquí se desarrollarían desde el punto de vista de las teorías más importantes que están en boga, más la fundamentación metafísica y ontológica, que digamos es el punto fuerte de la filosofía. La filosofía práctica, digamos que tiene varios sub-ejes o sub-temas, en los cuales se encuentra una filosofía moral, filosofía de la ética, otra filosofía política referente a todo lo concerniente al gobierno, los derechos, la justicia, etc. Otra filosofía, digamos de la salud, y otro tema que tiene que ver pues con la hermenéutica, su teoría de la interpretación, y finalmente la historia de la filosofía en México. Estos sub-temas de la línea de generación, aplicación y conocimiento de la filosofía práctica han respondido a las necesidades que hemos visto de las anteriores generaciones de los alumnos que han estado aquí con nosotros, y tratando de responder también un tanto a la situación y a la problemática de la sociedad con control. Nuestra maestría está diseñada para recibir a alumnos con un perfil de amplio criterio, con un interés por la investigación y la comprensión de los problemas socioeconómicos actuales e históricos. Necesitamos alumnos que tengan interés, que tengan habilidad para la lectura, para la escritura, que tengan disposición al diálogo abierto y plural, tolerante e incluyente. Esta maestría es fundamentalmente de investigación, lo cual está significando que los estudiantes tienen que presentar un proyecto a su entrada, el cual se circunscribirá en alguna de estas líneas de trabajo, y se seguirá el estudio del joven, su investigación desde el primer semestre hasta su egreso. Los maestros están muy bien preparados, son personas que se han preparado bien para poder transmitirnos lo que nosotros debemos de aprender como docentes e investigadores, y por último les recomiendo a todos aquellos que gustan hacer esta maestría, pues están invitados. Tenemos un horario muy adecuado para las personas que quieren una segunda profesión, o que trabajan por la mañana, nuestras horas de labor son los miércoles, jueves y viernes, a partir de las cinco de la tarde. Es un horario fácil, es un horario cómodo. Tanto la licenciatura como la maestría te ofrece una excelente gama de maestros y maestras muy profesionales, muy sabios en sus temas, en sus diferentes temas. Entonces tienes todas las herramientas en cuestión de docencia necesarias. Nuestro alumno egresado será una persona que estará en condiciones de aportar a la vida de los ciudadanos una reflexión crítica e innovadora en las diferentes áreas de la actividad humana, tales como la docencia, la investigación, la asesoría en la esfera social, tanto pública como privada. Yo estoy especializándome en filosofía de la cultura. Estoy tratando temas sobre la identidad del mexicano referente a lo sexual, un poco inclinado a lo que serían las nuevas masculinidades. Tenemos muchas veces muchos dogmas y falsas creencias que podemos incluso desmontar a través del pensamiento filosófico. Conocer distintas formas de pensar, distintas conmovisiones y que van enriqueciendo la propia y te van haciendo, yo creo que te van abriendo la mente y te van haciendo una mejor persona, al menos en el aspecto intelectual. ¡Gracias!